¿Qué es la nueva instalación de Flying Robots Lab? Nos encontramos en las nuevas instalaciones Flying Robots Lab de Tecnalia para captura de movimiento y prueba de UAVs y nuevas configuraciones de aeronave bioinspiradas o para aplicaciones de robótica aérea. Esta instalación tiene un área de 20 x 20 m2 y una altura de 10 m y dispone de 30 cámaras OptiTrack, siendo así una de las mayores en España. El objetivo es el posicionamiento preciso y la validación en vuelo en condiciones indoor de las aeronaves, así como probar y validar algoritmos de control experimentales, entre ellos para operaciones autónomas, tanto de desarrollos de Tecnalia como de otras empresas con las que se podría colaborar en el futuro. El sistema de captura de movimiento del Flying Robots Lab se basa en marcadores reflectantes de luz infrarroja de forma que nosotros distribuimos nuestros marcadores a lo largo de nuestro drone y cada una de las 30 cámaras de las que disponemos emite luz infrarroja que es reflejada por esos marcadores. Cuando al menos tres cámaras detectan un único marcador, simultáneamente, pueden determinar con precisión su posición en el espacio y nos envían toda esa información a un ordenador central que tenemos nosotros en tierra y es todo transmitido vía una red Wi-Fi a la controladora de vuelo que va a bordo de nuestros robots aéreos. Entonces, con esto podemos sustituir todo el sistema de posicionamiento por satélite que tendríamos en un entorno exterior o incluso de posicionamiento por visión y así podemos desacoplar el problema en el control puro de nuestro robot aéreo con arquitectura singular, el desarrollo de nuestra aplicación robótica concreta, por un lado, y por otro lado, lo que sería el posicionamiento preciso en exteriores. Así podemos validar cada componente de manera aislada y facilita mucho el desarrollo del producto y el lanzarlo luego a la realidad.